Y hoy en la sección de NotiSalud hablaremos acerca de los beneficios y usos que tiene el limón. Contienen potasio. El potasio es un mineral que ayuda a controlar la hipertensión. El limón ayuda a reducir el efecto de las náuseas y los mareos. Mata bacterias por su grado de acidez. El jugo o zumo de limón ayuda a reducir la flema del cuerpo. Esto ayuda a las personas con problemas respiratorios. Por ayudar a controlar la flema, se dice que el limón puede ayudar a las personas que padecen de asma. El limón ayuda a eliminar toxinas del cuerpo porque tiene un efecto diurético. Ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo. El consumo regular del limón puede aumentar la producción de citrato urinario, una sustancia en la orina que previene la formación de cálculos renales. El limón es un antioxidante muy poderoso que fortalece las defensas del cuerpo y es un nutriente fundamental para la salud. En medicina natural se cree que el limón es alcalino y por lo tanto ayuda a balancear la acidez del cuerpo. Este fue el NotiSalud de hoy, quien habla para ustedes, Nidiana Peñalosa.